Vamos con esta canción que es mía, yo hice la música a la letra y es muy especial para mí porque fue una de las primeras canciones que escribí, se llama El Eden. Quiero seguirte volar tras de ti como una estrella fugaz que no se para jamás y sentir que te atrapó. Llegan al espacio y llengan en la saldad, hay rendido despacio y goles, las ansias y el mar de la vida. Dime que le incomoda que sin tus alas no podré llegar. Ayuda, ¿dónde tú estás? ¿Dónde esperas? Oh, al amor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!